Muy buenos días a todos. Soy Fabriz Hernández. Estamos aquí en el Castle Beach para ver la actualización semanal de lo que ha pasado sobre la renta y sobre la venta. Estamos hablando de la semana del 9 de febrero hasta el 16 de febrero. ¿Qué ha pasado esta semana? Se puede ver aquí directamente a la pantalla. Tenemos esta semana 27 departamentos para vender. Acuérdate, en total en el Castle Beach 575 departamentos con 18 plantas y que se podemos hacer el alquiler con Airbnb, Booking de renta corta o por usted mismo. Entonces, ¿qué ha pasado esta semana? Le ves, aquí tenemos cuatro unidades nuevas. Aquí esta semana 27 y le dije 27 por 575 en total. Tenemos los cuatro unidades nuevas son estudio, que es el 402 en el precio de 360 mil, el 1132 que está al precio de 485 mil, el 1134 al precio de 415 mil, del 635 al precio de 424 mil. Ustedes se pueden decir, Fabriz, no lo entiendo por qué es un estudio que es tan variable los precios y que son la misma medida, porque es simple, porque cada dueño, este departamento aquí en este edificio no es un diferente, que es diversificado. Cada departamento aparte a un dueño y hace el precio que le estima él mismo con su agente de bienes y raíces, si ha hecho remolación de la función, de la vista que tiene, de la rentabilidad que tiene y de lo que dan exactamente. Así se puede poner un precio a un departamento. Y además, se puede dar cuenta acá, que tenemos uno que está expirado, el 1205, seguramente que se va a volver a venir al mercado, que es un estudio también, que estaba al precio de 350 mil, y se ha quedado 97 días en el mercado, casi tres meses, y no se ha vendido. Un extraño un poco, porque el precio está más o menos de lo que estás aquí en el Caster Beach, en el mercado ahora, de renta corta. Para la renta, ¿qué tenemos? Tenemos cuatro departamentos para alquiler al año, por supuesto, obvio, la gente, el dueño, se guarda los departamentos para alquilerlo al año, y así se puede hacer mucho más dinero. Ustedes se quieren ver, se pueden comparar para ustedes mismos, hacer su análisis propia, vas directamente a la página web del Caster Beach, www.castelbeachreports.com. Así se puede ver todos los análisis, porque nosotros estamos haciendo el análisis de este edificio cada semana. Esto, no de la semana pasada, no solamente de dos meses, además de cuatro años atrás. Entonces, ustedes se puede ver la evolución del mercado. Además, ustedes se pueden también directamente conectar conmigo y hacer un análisis junto personal a mi número de teléfono, 786-603-0184, o se puede tomar una cita conmigo completamente gratuita de 30 minutos. Entonces, aquí abajo tiene el enlace de mi calendario electrónico para tener un análisis personalizado. Y está, señores, ustedes dicen, yo tengo este departamento, estoy un poco perdido, pero voy a ver, esperar, voy a ver, no sé. Entonces, ustedes se pueden ver todos los análisis que nosotros hacemos cada semana. Clica aquí, es completamente gratis. Aquí, suscribe a mi cadena de YouTube, así te vas a recibir una noticia cada vez que nosotros ponemos una video en línea, o de los reportes, o del mercado, o de los intereses, o de lo que pasa aquí en Miami. Quédate al tanto, clica aquí en Subscribe, clica en My YouTube Channel, es completamente gratis, y así tú puedes recibir una noticia cada vez que nosotros ponemos una video en línea. Muchísimas gracias de a mí a mirar este video, señores, y acuérdate, nosotros hacemos el análisis cada semana. La semana que viene, vamos a ver cómo se comportan las tasas de intereses. Entonces, te invito a abonarte y a mirar también el video que viene la semana que viene, y así te puedes dar un poco al tanto lo que pasa a este edificio, lo que pasa al mercado inmobiliario en Miami. Muchísimas gracias de a mí a mirar este video, señores, y nos vemos la semana que viene. Bye, bye.